María Dolores Rodríguez, noventa y tres. Cayetano Jiménez Hernández, cinco, cinco meses. Tú dí que tienes noventa y nueve. ¿Noventa y nueve? Tengo. ¿Cuántos años tienen juntos? Setenta y cinco. Nos conocíamos en un rancho. Nos dábamos así. ¿Cómo fue que? ¿Cómo fue que en la escuela? Allá no lo conocía a él. Y allá nos hicimos novios. Vivimos en Santana, Jalisco. Vivimos unos veinte años. Y luego en el Carrizo, Jalisco, vivimos como otros veinte. Como unos diecinueve por ahí, ¿verdad? Y aquí tenemos como veinti... ¿qué? Treinta y dos, ¿verdad? Treinta y tres. Treinta y tres. Sí, pues, pues, entonces usaban las cartas. Y luego él me decía que si le recibía una carta, yo le decía que no. Así era el modo de... Y ahí a Dal y Dale, ya nos hicimos novios. Pero un doncillita, sí, nos dejamos, pues, seis años duramos noviando. Y ya nos casamos a trabajar como lo que se pudiera. Y yo en la casa, trabajando con la familia, ¿qué más? ¿Cuántos hijos tuvo? Seis. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Una, una. Cinco mujeres y un hombre. Nuestra juventud fue... Bueno, mi juventud fue muy, muy bonita. Porque nosotros en la casa teníamos vacas. Y el gusto de nosotros era montar a caballo e ir a lazar, a echar lazo. Lazar animales, lazar vacas, lazar receros. Trenos lazados desde donde estaban, en el cerro, a tenerlos a la casa. O sea, de la juventud esa, esto era lo más bonito. Yo de once años, era la del rancho. Yo hacía queso. Y hacía todo que hacer. Yo molía en el metate, yo torteaba, yo lavaba, yo todo. Y hacía el queso. Todo hacía, pues, a la casa. Llevo a la casa y ya me dijo que si pasaba el asunto a mi padre. Y yo le dije que sí. Y él fue a la casa y pidió que él me hizo para practicar conmigo en la casa. Y a los tres veces se me pidieron. Nos casamos. Y ya nos ven aquí, juntos todavía. Y si nos muriéramos y nos resultáramos, nos volvíamos a casar. Muy contentos nosotros porque mi familia ha sido muy buena con nosotros. Toda mi familia. Los nietos, los hijos, los nietos, tataranietos. Bueno, lo que se logra lo grande, los nietos, no digo yo nada porque son muy buenos con nosotros. Ellos son los que nos ayudan. Ah, nosotros respetándonos. Nosotros nunca andábamos jugando ni nada. Nosotros siempre vivimos así, respetándonos, sin llevaderas ni nada. Como les digo, si llegaba el borracho yo no le decía nada. Si yo andaba enojada él no me decía nada. Si andaba enojado yo tampoco no le decía nada. Ellos contentos, pasaba el coraje, contentos. Con la familia yo fui muy estricta. Y él fue muy bueno. ¿Esto es de la familia? Él fue muy bueno. Nunca les puso un dedo en la mano. Es mío. Ni en la segunda parte. No les pegó nunca. Yo sí. Yo fui muy bruta. Pues vieja, todavía. Pasan malitos de la rodilla, pero no. Todavía le pegó, es más común. Es muy diferente porque cuando yo estaba en la casa, éramos varios. Y yo pasaba triste cuando yo me casé hace tres días. Porque pasaba solo en mi casa. Así me hacía mucha falta mis hermanas. Y la obligación, porque yo no sabía, andar en las casas. Mi suegra me decía, vente para acá, pasas el día. Pues, ¿qué estás haciendo solo? Sí, mañana me vengo. Me ponía a coser. Y no, no, no me iba. Yo en la casa pasaba. Pues es muy diferente la vida ya. Bueno, es que no se me quitan las ganas de trabajar. Todo el tiempo casi tumbando cuamiles. Ya de tumbar cuamiles con mis yuntas de bueyes. Alando. Trabajando más o menos a gusto. Yo tenía nuestras vaquitas acá todo el tiempo. 15 o 20, comiendo mucho queso. Y no, trabajamos a gusto. Mientras nos casamos para acá, no, 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 no. ¿Qué es lo que nos quedó? Pues, estallaron muchas cosas. Como por ejemplo, pues, primeramente, que mis padres, que ya muchos años que nos largaron, ¿verdad? Ay, ese de la familia, dile. Nos largaron muchos años. Mis hermanos ya también ya están acabando. Queda más de uno. Quedamos 10. Ya nomás queda uno y yo. Bien. Yo para mí, mi familia es el todo. Porque si llega uno y si tengo una... Una... Tortilla. Tortilla. Y si me la piden, yo la ofrezco. Si no me la piden, yo se la ofrezco. Ellos me tienen confianza, a mí y yo a ellos también. Muchas saludos a mis hijos, a mis nietos y nietas, a todos. Muchas saludos y que se porten bien. Aquí estamos. Que va a invitar a todos a la fiesta de 100 años. A todas mis familias y amigos y el que gusten. Y ir asustándome, 100 años, ya faltan 5 meses. Bueno, 100 años. 28. ¿De quién los espera? Que vengan toda mi familia a ver. ¿De aquí los esperas? Aquí los espero. Pero yo, 5 meses y ya es... La norita aquí se acabó. Si me tengo que llegar. Aquí nos vemos. ¡Gracias!